¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos, mi nombre es Tejere López. Esto amigos, esto es Sevina, Sevina Michoacana, rumbo a Cherán, Pichátaro, un hermoso y pintoresco pueblito muy típico de nuestra gente purépecha. Bienvenidos amigos, esto es Sevina, Sevina Michoacana, que disfruten. Esto es Michoacana y mucho más. ¿Y también es escultor? Sí, sí. Nos conocen por Cristóbal, además el taller de Cristóbal. El taller de Cristóbal en Sevina, ¿verdad? Sí, Sevina. Por eso invitamos a todos los seguidores, a toda la raza que se venga a conocer a Sevina y sus ricas costumbres y su artesanía, mire. Claro, desde luego. Sí, sí. Si estuviera feo el asunto, estaríamos escondidos, porque trabajamos a bordo de la carretera. A pie de carretera, mire, aquí encuentran el taller. Miren amigos, las bonitas piezas que están haciendo. Y este es un taller familiar, cheque ustedes la nueva generación, echándole ganas. ¿Verdad? A ver, ¿me enseñas esa, mijo? A ver cómo va. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira nomás, chulada. No, mire qué manita. Aquí estamos. Voy a florentar un caballito, mire. Ah, mire. Miren nada más. Cuanto le va para la cola. Chulada, no, hombre. Y esta ya acá está... Sí, está ya casi. ¿Verdad? Sí, desde allá. Mira nomás. Pásame la torculita, mijo. El toro. Lo tomando así, y así ya va. ¿Van a ser similares? Sí, van a ser similares. Sí, parecidos. Estos se ofrecen en la danza que salen, que en Aguaten. Para las fiestas. Sí, para los jueves. Estas son las calles típicas aquí de Sevina, aquí en el centro, en la placita, amigos. Este lugar está acá en lo alto, fresco, frío en la noche. Así es de que prepárense cuando se vengan. Vamos a conocer más de este hermoso pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué hermosuras de iglesias. Miren amigos, yo les voy a compartir mi sentimiento cuando miro una iglesia. Cualquier iglesia. Yo la religión la dejo a un lado. Yo miro la joya arquitectónica. La arquitectura. Eso es lo que me llama la atención. La hechura. La fabricación de estas enormes y hermosas construcciones de aquel tiempo. Así es de que disfrute, disfrute de nuestro Michoacán y de su arquitectura. Es una arquitectura barroca como una mayoría de las iglesias que se construyeron ya hace dos siglos. Barroca, estilo barroco. Y cada una es única. Aquí le puedo decir qué es lo único de esta edificación. Las medias conchas. Todo el detalle en cantera. El significado que tengan y que tienen. Este enorme arco, la entrada. Fenomenal. Chulísimo. Entre cantera y piedra volcánica. Esas que miran ustedes más morenas. Es piedra volcánica. Chequen ustedes la solidez del portón. Una cosa impresionante. Si esta madera hablara amigos. Nos contaría mucha historia de lo que estamos hechos los michoacanos. Especialmente la raza purépecha. Que ha vivido tantas historias. Tantas cosas que a pesar de las vicisitudes de la vida de los altibajos. Ellos siguen presente como raza. Y nunca los extinguieron porque son una raza guerrera. Luchona. Luchona que conserva nuestros bosques. Es que se da a la tarea de preservar la madre tierra. Hermoso a Sevina. Hermosísima. Un lugar de ensueño. Un lugar único amigos. Mira que bonita. Que chulada. Mira nomás. En cuanto sale una? Una pieza de esta sale de mil pesos. Mira que bonita. Lo que pasa es que todo esto es ya de tradición. Desde mi primer padre. Mi padre descanse. Él nos enseñó a nosotros. Después estuve en Guadalajara 16 años. Trabajamos también en esto. Y adquirimos un poco más de experiencia. Mira. Y ahora ya trabajo aquí con mis hijos. Con mis nietos. Mi esposa. Mis nuenas. Mira. Ya todo. Y es una cadena. Mira nomás. Una cadena productiva. Y entre varias personas del estado. Y del extranjero también. Porque de hecho mandamos a Bélgica también. Este. De juguetería. El precio del león. Esto va de 800 pesos. Y la tortuguita. Igual también. Mira. Mira que bien. Está hermosísima. Está muy bien. Muy bien hechacita. Y su pasatiempo es la música. Mi pasatiempo es la música. La música. ¿Dónde lo podemos encontrar en Face? Así como Grupo Eslabón. Grupo Eslabón. Grupo Eslabón de Sevina. De Sevina. Así es. Porque hay otros grupos eslabones. Y me preguntan por qué eslabón. Digo tan simple. Porque somos un eslabón de la cadena musical. Ni somos todo. ¿Verdad? Ni son ni el principio ni el final. Ni el final. Esta cadena es infinita. Infinita. Un simple eslabón. Así es. Perfecto. Es chulada. Eslabón de la cadena musical. Están pesados ¿verdad? Me imagino. Sí. Sí. Pero son rellenos. Miren. Les voy a tocar algo típico aquí de la región. Muy bien. Sé. Me imagino. No me diga. Yo. Ya. Yo. Yo. Esto al ritmo de huapango ¿Cómo se llama esa pieza? Se llama la espinita Es todo Oiga, qué bonito Pues felicidades Que todavía preserva nuestras costumbres Porque sin ustedes esto se acaba, oiga Esto se acaba Siempre ha sido mi idea Conservar lo que nos dejaron Los que pasaron Mi papá desgraciadamente Falleció ahora con la pandemia Y yo como que me siento Más comprometido en seguir cultivando esto Y el talento se va puliendo poco a poco ¿Verdad? A través de la experiencia ¿Verdad? Sí Pues cuestión de ir Ahora sí que en práctica hay imaginación Pero es usted un buen padre Porque mire aquí tiene a sus hijos Bien pueden estar allá chateando Jugando Pero mírenlos Los hijos no hacen lo que uno les dice Es lo que ven que hace uno Hay que hacer algo Hay que trabajar Aquí somos Nosotros de aquí por ejemplo Nos levantamos ¿Qué hacemos? Pues vamos a plantar pinos No ocupamos espina ahorita Esa es madera de aguacate Madera que desechan los aguacateros Nosotros le damos un valor agregado Tremendo Buenas tardes Hola que tal ¿Cómo están? Que bien Gracias Gracias es como trabajamos Que bien oiga Pues muchas gracias don Y ya saben amigos Grupo musical Eslabón Aquí en Sevina Y también aquí tenemos Este Miren Aquí lo va a encontrar Fuera de la funeraria Cristo Rey ¿Verdad? Cristo Rey Miren aquí está Ojalá no pero ¿Verdad que sí? Y aquí está la artesanía Miren ¿Y usted también la abuela esta? Sí Sí Con toda la familia Sí Bueno pues muchas gracias Por su tiempo Y por compartir Su talento Gracias y felicidades Vamos a Cherán Ah ahorita nos vamos a pasar A pasar aquí a la placita Gracias Gracias eh Ándale adiós Sí Adiós Gracias Gracias Sí Nos vemos Ándale ¿Dónde está la estrella Ahorita? Sí Es una casa particular Ah entiendo Y se encargan de ella En junio Miren qué bonito Pues qué bonito Felicidades Tienen bonita iglesia Sí Mucha historia ¿Verdad? Pues muchas gracias Por su formación Que tengan buen día Muy amable No Esta es una fortaleza Mira muy similar A Pichátaro ¿Verdad? Sí Muy similar Sí Sí Chequen ustedes La fortaleza Amigos De De la arquitectura Hermosa Julio ¿Cómo estás Julio? Julio no está Pues ya Filmalo Pero justo Estamos filmando Lo que queremos Esta es una Una breve Introducción Amigos De nuestros pueblos No es nada Comprometedor Es De información Pública Esto es lo que queremos Miren Disfrutar Caminar Y más que nada Llevarles a su hogar En su comodidad Llevarles ¿Qué es Michoacán? ¿De qué se trata? ¿Ven? Miren ustedes Esto es lo único Que queremos Disfrutar Relajarnos Invitarles A que vengan A disfrutar Su tierra Su gente Su raza La vida es muy corta Amigos Después de todo Miren No hay cosa más sana Que venir Caminar Relajarse Hasta las 3 Se le olvida Se le olvida Amigos Porque una vez Llegando a la ciudad A las mismas A los mismos Achaques A sufrir A lo grande Así es Que vengase Agarre un tiempecito Agarre la familia Y vengase a disfrutar Miren Esto Esto amigos Esto es gratis No le cobran por ver Y miren Que ver Es disfrutar Aquí están Los niños dioses Miren Aquí están Ven Chulada Una vez más Amigos La invitación En pie Ya saben El Enero El primero de enero Una fiesta grande Aquí en Sevina Para los que puedan Vengan a empezar Un año nuevo Con vibra Positiva Al 100 En estos hermosos Pueblos De nuestro Michoacán Cheque usted Esta vista De este De este Portón O esta Puerta Hermosa Buenas tardes ¿Lo están Restaurando? Sí Sí Mira ¿Ya hay vano? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y después sigue Sí Sí Este es Benito Juárez Sí Y aquí tenemos A un fraile Imagina un padre Vasco de Quiroga El Tata Tata Quiroga Mire que bien Oiga pues felicidades Tiene un bonito pueblo Está hermoso De Morelia A Manuel Valencia También tiene No Ah Sí Sí No 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 he ido Sí Para cuando invitamos A la gente A que se venga Para acá A las fiestas Grandes ¿Cuándo es? La del Espíritu Santo Espíritu Santo El Mayo Tres años de Jaripeo Muy bien Tradicional Concierto tradicional Y el año nuevo también tienen Ya pasó Sí Sí No les suspendieron ahora con eso de la pandemia O No Sí Sí estaba suspendido Pero ya ahorita ya Ya bendito Dios ¿Verdad? Sí 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 Y mire yo ando tapado Porque vengo de la ciudad No vengo No vaya yo a venir a contagiar Porque allá está peor Allá sí está No Aquí mire Sí Aquí pues se agarra catarrito Pero la gente como que está más Pumosita Pumosita ¿No? No se agüita tanto Ándele Sí Sí No Allá respira un smoke Sí Sí A mí vino de allá para acá Y lo focamos al hielito Y a los tres ya lo enterramos Sí Por el frío Por el frío oiga No Ustedes hasta chapeados andan Con el frío Un momentito ahora sí Un momentito ahora sí Un momentito ahora Un chapeado Pues entonces ahorita vamos a Allá con el señor Valencia Oye Sí Iba a llegar De artesanía Artesanía sí tiene harta ahí Está tallando Ah mire Bueno Muy amables Muchas gracias Que tengan un buen día Con permiso Gracias Gracias Sí Ya escucharon amigos La gente buena De Sevina Que les informa Y les gusta compartir Acerca de su pueblo Porque de eso se trata amigos De eso se trata Compartir Dar a conocer Y disfrutar Esta hermosura De pueblos que tiene Michoacán Así Para que pase Para ir a la plaza En el mercadito En el despacho Entonces, lo que hacía yo antes, era sacar el cristo, ya con el cristo ya montaba la estación, pero luego ya vi que era la misma estación con la misma estación. Entonces, de este material hay muchas imágenes en las iglesias. Entonces, esto es tela, y por dentro viene el papel, que le da forma al cuerpo, y encima es que se le coja.